En el Centro Tecnológico del Valle de Laguán se llevarán a cabo graduaciones este viernes 15 de marzo, en el que más de 50 jóvenes de las diferentes carreras recibirán su respectivo título, que los acredita como nuevos profesionales para el país. Vamos a comenzar con la primera graduación de toda la universidad a nivel nacional, porque es la primera y que va a ser en la ciudad de Tocoa. La mayoría de alumnos son de esa zona de Tocoa y uno de Olanchito, pero se hizo una sola en conjunto la graduación. Y vamos a hacer una en Tocoa y otra en Olanchito para darle cobertura a todo el centro regional. La próxima graduación es en el mes de octubre de este año. ¿Cuántos graduandos son y de qué carrera? Son 57 más 2 que eran por ventanilla, hacen un total de 59. Son de la licenciatura en pedagogía, en administración de empresas agropecuarias y la ingeniería en agroindustria. Las actuales autoridades también están trabajando de cerca con la comunidad y desde el año 2017 iniciaron un proyecto, el que consiste en enseñarle a un grupo de pobladores de la zona las técnicas para escribir poemas, lo cual se realiza con catedráticos de ese lugar. La tercera generación de poetas, ya hemos trabajado dos años consecutivos, hemos tenido poetas de la zona, ahora tenemos de otras partes del país, hemos hecho dos libros a partir de poesía, a partir de estos talleres, y ha sido una buena aceptación en el valle, de hecho una de las muchachas ganó el premio nacional de poesía y probablemente viaje a Costa Rica este año para competir con el resto de Centroamérica, de los países centroamericanos. En su visita a Tegucigalpa, el director logró conseguir el apoyo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que la sede que tienen en Tocoa ahora sí cuente con energía. Nos he hecho los contactos con el gerente general de la ANE, el ingeniero Jesús Mejía, y él desde el año pasado nos donó unos postes, ahora ya el cableado, todos los que son los herrajes y los transformadores para ya tener la energía en los edificios nuestros en Tocoa. Cabe mencionar que el calle de Tocoa tiene 30 años de existir, y no teníamos energía. Entre otros proyectos, las autoridades de este centro iniciarán con la construcción de la calle peatonal principal de acceso a la UNATEC-Aguan, para el que ya cuentan con el presupuesto necesario. Francio Vera, UTV.